Continúan los bloqueos por parte de los camioneros, lo que impide la movilización de miles de personas que necesitan llegar a sus trabajos o viviendas. Las calles de la ciudad tienen mejor movilidad debido a que no están trabajando los conductores de los vehículos tipo colectivo. Esto se ha convertido en una oportunidad para cientos de motociclistas que se han acercado a los puntos de bloqueo para prestar sus servicios de mototaxi, generando ingresos y facilitando el paso a la ciudadanía payanesa. El mototaxismo, como se le dice comúnmente, es un medio de transporte que colabora mucho, a pesar de que las carreteras están cerradas. Es un medio de transporte más rápido, pero igual hay que tener mucho cuidado porque siempre hay mucho peligro, pero hay algunos que cobran tarifas desproporcionadas, aprovechando la necesidad del usuario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.